Música Ok, chaval, justamente la gente, tú vienes a ver el entrenado que significa el grupo de Outbellion Puedes hacer un poquito tu paso por nuestro grupo musical Hola, que tal, buenas tardes, muy contenta de estar aquí con la gente linda de Caminá Con este público hermoso, tan agogedor Bueno, estoy muy contenta, feliz Hoy es el debut del circo de Risas, de las Risas Al gozado del estado viejo, como me comentan, por aquí estamos todos vosotros Que está la Chotuca, la Chola Chotuca, Persillestra, nuestra queridísima Cati Y nuestro queridísimo Jorge Luis, y que me ha fascinado Así es, mi querido fuerte, amigos, vamos a presentar también a la estrella del canal Y también también, que comparten conmigo en Risas de América Traemos, en vivo y en directo, al payaso más conocida de la tradición Con ustedes, ¡el payaso Matillo! ¡De la hora de la pagana! Patillo, hoy estamos en el circo, Matillo Saludos a todos, ¿ahí está? ¿Cuál es el? Sí, ahí está, ¿cómo estás? Patillo Hoy estamos en el costado de Estadio Viejo, ahí en la única cámara Bueno, sí, queremos agradecer muchísimas gracias a Walden, muchas gracias a todos De verdad, al alcalde de Camagán por darnos también el espacio Gracias a todos, a todos, a todo Camagán por darnos este espacio Por darnos esta oportunidad de darle alegría a todos los niños Y también para los adultos, por supuesto, ¿no? ¿Quieres poderte tocar, Patillo? ¿De verdad? Sí Ya, ya, ya toqué No, no, tomar el violín, Patillo, a ver, dices así Pero todos tienen que, ¡eh! Y al final, ¡eh! Decimos todos, ya ves ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Pero Walden también! A ver Walden, para que le ayudes un ratito ¿Pero a hacer un ratito o una vez sc Secretary? ¡Pero a hacer lo que su honoring es ya! Acá, así No pasa queல comate bien ¿Acoban? Un ratito, un ratito eh bien ¡Pero al Patillo, ¿qué pasa? ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Buestco, Sidco! Realmente, un ejercicio muy bueno para este Circo que se presenta a partir de las 8 neuro en la noche que en el estadio Municipal, vamos... ¿Quienes otro a la vista? ¡Pelera, que sos el personaje más! Bueno, está con vosotros el Patito Donald también. ¡Cachaba! ¡Cachaba! ¡Pállate, chica, carita, chica! ¡Chica, chica! ¡Apúrese! 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 Nosotras presentamos una sorpresa Patitos. Venimos para regalar... ¡Cinco entraditas para el grande juego de hoy! y hoy es el gran debut a las 8 de la noche ya saben que está todo Capaná invitado para que vayan a Chico hoy estamos ubicados al costado del Estadio Viejo estamos viernes, sábado y domingo, viernes hoy debut, una función sábado y domingo, dos funciones de 6 y 8 de la noche, así que nos esperamos así es, nos esperamos porque el show es recontra divertido para toda la familia además estará en la secuencia yo soy en vivo yo soy en vivo para que el público se divierta y al final del espectáculo todos pueden llevar su cámara para que se tome fotos con los artistas de risas de América en este circo de la risa claro que sí, estaremos sobre todo estará la grandísima la bellísima la chola chatuca estará con nosotros también ok, vamos entonces, ya hemos visto a Nubilachilo, Katy, José Luis también a Patillo, ahora vamos a ver vamos a escucharla y va a bailar con nosotros también una casuada capela de Chomala para toda la provincia de Canadá que está mirando en estos momentos quiero decir con mucho cariño para todos los fans solo para los chicos solteros por favor y por cierto si hay acá chicos solteros uno me lo puedo llevar a Elma ya que soy soltero bueno, eso va con mucho cariño dime si tú eres feliz con ella diga mi hija dime si sientes amor como por mi sentija dime si estás como ayer si en la tierra como te amo yo con mi padre si en la tierra como te amo yo ¡Listo! gracias para realmente el espectáculo está asegurado el día de hoy realmente dime igual yo deseo muchas felicidades para Camaná que está cumpliendo 473 años muchas felicidades para esta hermosa ciudad de Camaná un beso para todos por supuesto el día 9 el 9 de noviembre Camaná está de fiesta Camaná está de aniversario así que de parte de su payaso y su amiguito Patillo de verdad que les deseo un feliz aniversario 473 de Camaná ya saben queremos agradecerte nuevamente al alcalde a todos sus regidores a todos sus plantas a todos los trabajadores aquí muchísimas gracias y ya saben yo sé que van a ir yo sé que van a llevar a sus hijos a sus hijos y a sus más hijos así es que ya saben vayan hoy al debut del circo de la risa con la chola chatuca el payaso quien les hace Patillo que es Capillita José Luis Percy Comando Villachino la bellísima Xiomara y Walter como el animador está en la puerta recogiendo las botellas señores ya saben hoy en el gran EU viernes una función saben lo mismo dos funciones seis y ocho de noche no te lo puedes perder el circo en la risa lo demás es repunto lo aburrido gracias gracias Juan gracias a ustedes fue la presentación de las fritas del circo de la risa hoy ocho en punto de la noche en el estadio viejo de grabarás se presenta el circo de la risa para esta la chola chatuca Patillo Percy también el club invitador de Aldo Villa Chilo la boncísima Kati y José Luis con la secuencia de eso es guapita y también Xomara ellos que estarán los dos danos de la belleza y lo que se explica las canciones porque ella ha sido internante o ex-internante de algo bella ok gracias chicos nos vemos en el circo y a día Risa y la protagonista de la risa y a día 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 gracias a todos atención amigos de Camarán por primera vez que el circo de la risa presenta a las estrellas de Risas y a Erika con la chola chatuca quienes habla el padre Sofatillo Aldo Aldo Villachino Xiomara Techo José Luis desde el sur del sábado está aquí así es ya saben vayan al circo de la risa estamos al costado del estadio viejo hoy grande 8 de la noche salvo sin domingo dos funciones 6 y 8 de la noche así que nos esperamos hola que tal como están les saluda Percy Destro imitador de Aldo Villachino saludo desde Risas de América para toda la gente de Camaná que está de aniversario 473 años así que festejen como ustedes quieran con fiesta y todo así que feliz aniversario Camaná de parte de Aldo Villachino desde Risas de América porque lo demás es recontra aburrido así que nada más feliz aniversario Camaná hola Camaná les saluda Katy Prado y José Luis desde Super Sábado claro que sí quiero saludar a toda la gente de Camaná en sus 473 aniversario esperando que la pasen super bien por supuesto que la pasen super bien en este día claro que sí que se diviertan y no dejen de ver Super Sábado claro que sí hola que tal les saluda Xiomara Tello para desearles un feliz aniversario a Camaná que cumple 473 años muchas felicidades para toda la gente linda de Camaná de parte de Circo de la Risa un beso para todos ustedes hola Camaná los saluda el payaso Patillo de De Risas de América para saludar a todos por su 473 aniversario que la pasen super bien y también de parte de Michelo Valle el Pato la segunda Música Cu었ходo ant no se 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 pre ¡Ahhh, ahhh, ahhh!